No se olviden chicos que en RL Exchange pueden comprar todo tipo de objetos para Rocket League Esta es una página exclusiva para objetos de Rocket League Con el código MYSTIC les van a dar un 3% de descuento en todas sus compras Si tienen dudas, la página tiene un chat en tiempo real para asistirles Además, cuenten con un sistema para obtener dinero gratis, lo cual significa inventario gratis Más información en la descripción Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a seguir con la serie de 1 contra 1 hasta Gran Champion De momento somos Champion 2 División 3 Así que bueno, vamos a darle a ver que tal nos va, vamos allá Vale, primera partida estamos contra SpeedyC Doctor, o sea que ¿Qué nombre más raro se pone la gente? Este tipo, ¿viste aquí que es Diamante de la Season 2? O sea, el ganador de Diamante Esta Recovery de ahí estuvo muy avanzada, no se los voy a negar Hay que llegarle, exacto ¿Vale? ¿Se ve que iba a hacer la demo? Por eso me está viendo hacia mi portería Va a haber un disparo Nada que no se pueda salvar fácil Él quiere ir por mi boost, lo cual está bien Yo voy a ganar tiempo pegándole para su portería Vamos a ver que hace, me voy a quitar de aquí y voy a agarrar el boost porque me hace falta Como que me acerco pero me quito Abrimos de un ladito Vale, ese es muy buen play, era el play correcto Porque él me pudo haber hecho el disparo después de abrirse y pues yo tenía que defenderlo y al final lo que él hizo fue hacerme un fake Lo cual no me gustó para nada Odio que me hagan fakes pero a veces no los puedes evitar Vale, muy buen kickoff de su parte Hay que considerarnos un poquito más Yo la verdad es que he estado calentando esta mañana Ando probando el nuevo control porque como ustedes saben mi anterior control no servía para nada Mi botón de derrape y de rodar por el aire no servía Vale, ahí él no hizo absolutamente nada y únicamente hizo eso Me estoy preguntando en este momento si él es una smurf debido a su S2 Ganador de diamante Por los plays que está haciendo son muy avanzados Y no es normal que un champion 2 haga ese tipo de play, ¿saben? No, no parece, no parecía que fuera normal Así que me estoy preguntando si él es una smurf, que lo más probable es que sí sea Vamos a darle, vamos a tener los back con este saque Ok, buen saque, va a rebotar un poco raro Tengo que esquivar cualquier demo Va a haber disparo a lo mejor Vale, juega muy bien para ser champion, ¿eh? Tiene unas jugadas bastante avanzadas que no son del rango que él está... En este momento, vale, pues le pegamos para allá Me dejó abierto a todo el lado derecho así que le pego para la derecha Juego un poco muy avanzado, ¿eh? No se los voy a negar Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿no? No nos vamos a quejar de su rango ni de qué tan bueno puede o no puede ser Ah, lo voy a poner a explicar para acá No tenía momentum para pegarla a su portería Vale, logró entrar Digo, era un mal flip el set, pero logró entrar el gol Por lo cual estoy satisfecho, ¿no? Lo que entre, lo tomamos Venga Vale, agarro este bus Va a querer venir, lo cual es lo más obvio Le vamos a dar espacio Vale, le pego con pura suerte, ¿eh? Vale, no tiene mucho bus, así que aunque se quiera ir para el aire No lo va a conseguir bien, exacto Mejor se va porque sabe que no tenía bus Vale, le vamos a ir a agarrar el bus si podemos Y si podemos Me voy a quitar de aquí Si hubiera hecho un powershot ahí, él Yo estaba donete, ¿eh? No, me subí al muro por accidente, chicos Uf, pues No, no puedo hacer nada al respecto Básicamente me subí ahí al muro, me quedé muy incómodo Y le hizo un muy buen flick Vale Para adentro y excelente Era muy importante poder leer ese doble toque por ahí Lo cual lo hicimos sin ningún problema Y nada, buen gol Cuatro a cuatro Esta partida va a estar intensa, ¿eh? Este tipo es muy bueno Vale Y powershot Vamos a ver si logra alcanzar Buah, la flota rebotó muy mal para nosotros, ¿eh? Vale, nos ataca con todo A lo cual yo le voy a responder con esto No, le pegamos muy mal, chicos Pero mal lo que se dice Mal Uf, ¿cómo se predijo la demo, eh? Pero falló Porque se predijo la demo muy bien Ah, lo hizo muy muy bien ahí Muy 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 pasivo Muy Ah A esperarse Oh, ahí fallamos el disparo Ah Sí, es que no tengo disparo ahí Sí, llegó a esto Vamos a agarrar este bus por acá Oh, oh Eso no es nada bueno Vale Lo bueno que nos hizo el 50 Porque yo pude hacer que el 50 saliera para allá Ah Ok Sigo teniendo bus Así que me voy a quedar por acá Vale Buen 50 que le hicimos Vamos a agarrar nuestro bus Vale Muy agradecimos que fuimos ahí Espero que la pelota rebote bien para mí Vale Nada Buen gol Podríamos tomarnos el tiempo Porque él se fue para el frente con mucho bus Así que nada Le pego de la portería Y gol 5 a 4 Una partida muy intensa, eh Para ser un champion 2 Les digo, chicos Tiene muy buenos conocimientos de cómo jugar Uno contra uno Vale Ahí la fallamos nosotros Creí que se iba a llegar, eh Vale La sacamos para sacar cualquier peligro Ah Tampoco tenía ángulo de disparo Aquí le Uff Cómo me la paso por encima, vale Tiene muy buenas mecánicas Para el rango Que Que él tiene en este momento Lo cual no está nada mal Digo, está bien Al final del día Pues Hay gente que tiene mejores mecánicas que yo Que está en un rango más bajo Vale Vamos a hacernos el 50 Hacemos que caiga encima de nosotros Para poder hacer Un Un bomb No creo que se haya esperado ese power shot No creo que lo pueda salvar No Es que lo que él hizo ahí Fue darse la vuelta muy rápido Cuando yo le pude haber hecho un power shot En la cara Porque me he dado cuenta Que se acerca mucho cada vez que tengo el balón Así que no se iba a esperar ese power shot Y fue lo que sucedió Vale Recovery No, no llego No llego No llego No llego Fue una mala recovery de mi parte Después del kickoff, eh Traté de recuperarme lo más rápido Después de caer Pero no No funcionó 6 a 5 Vale Partidas intensas Vale Me gana el kickoff Vamos a ir por este bus Y rápidamente se nos aportaría Porque sé que va a tener un disparo Vale Ahorramos el bus Vale No No Se ve que iba a pasar eso Vale No agarre bus Uf Ok, ok, ok Quiere venir por mí Sin embargo Esa jugada Yo me la sé Ok Vamos a agarrar el bus Estamos dejando mucho espacio No Y dejé que me tira ese gol Lo pude haber fallado Lo pude haber salvado muy fácil Pero Ah, se me fue Ah, que rayos Venga chicos El jugador es bueno, eh O sea, no lo voy a negar Desde el principio lo notamos Y sigo creyendo que es muy bueno Vale Pues nada Que se muera la pelota Todo va a depender, chicos Puede que de este kickoff Si ganamos O perdemos La cual me da igual Ah, ganamos o perdemos Voy a subir esta partida Porque está muy interesante No Vale Me acaba de rushar Horrible Le caemos encima No voy a llegar GG No Que F Pues chicos Nada, GG Vamos con la siguiente partida A ver que tal nos va Vamos allá Estamos contra Ok No sé No sé por qué se ponen esos nombres Pero vale Ok Good luck, bro Ok Vale Me hizo delay kickoff O tiene un kickoff muy lento No sé cuál de las dos No, se la pasé Básicamente Demo ¿Qué? Me la esquivó ¿Es en serio? Y me roba el bus Y le pega la pelota para el lado Y me quita todo ¿Cómo se esquivó Dos demos seguidas? Creo que en verdad Traspasé su coche ahí O sea, en mi cámara Parecía Buah Qué loco Vale Vamos a ir por este Boost acá Le hicimos el disparo directo Le podemos agarrar Su Boost De él Nada Pues gol Sabía que me iba a rushar Porque lo he visto muy agresivo Así que salté lo más rápido posible Con la pelota Para moverla un poquito Funcionó Y nada Uno contra uno, chicos Es mucho de analizar a nuestro rival Me estoy laggeando Y me acaba de hacer fallar El bus es el lag Vale Vale Aunque él la tocara ahí Creo que no llega No, no llega Aunque él la tocara ahí A mí no me importa Porque él está cazando su boost, chicos Cuando le estén volando así En verdad solamente esperen No hay mucho que el oponente pueda hacer En esos momentos Vale Creo que mi kickoff está funcionando muy bien Contra este rival Porque tengo el kickoff De fast kickoff Vale Vale, demo Ok Esto va a hacer que él no tenga boost Porque me agarré el boost De los dos lados Ok Un poquito de air dribbling Y nada Ese gol entra Buah Pues chicos La gente se pone muy buena En estos rangos Ya pueden jugar mucho mejor Tienen una mejor velocidad Y comprensión del juego Obviamente Para llegar a gran champion Uno contra uno Se necesita mucha skill Vale Voy a dejar que él vaya Le va a querer volver a pegar Lo más probable No tiene boost La cabeza va a ser Quitarle el boost otra vez Vale Eso es muy normal Sigue sin boost Ya va a poder agarrar boost Lo cual no me gusta Pero No podemos hacer de otra Fallé ahí Súper horrible Me vi como Como un bronce No Qué mal lo hice No sé chicos Me siento un poco incómodo Con el nuevo control Pero no le voy a echar La culpa Ni excusa ¿Por qué no lo contra uno chicos? Estos errores Son nuestros errores Uff La defendió muy bien Le había pegado Para el otro lado Vale No tengo prisa De meter ningún gol Así que me la voy a llevar Conmigo de vuelta Porque no tengo más Chicos No tengo prisa Vale Se quedó esperando Así que mejor me seguí Con mi air dribbling Digo Si él va a hacer Ese tipo de jugada Esto va a ser gol No puedo llegar a eso No Justo me cayó a mí Con pura suerte O sea No puedo tener Más mala suerte Que tratar de salvar un balón Que después me cae a mí encima Y Vale Me hizo fake al kickoff Qué interesante play Vale Yo voy a agarrar mi boost Por ahí Vale Dame espacio Qué agresivo está jugando Vale Me lo voy a apuntar En verdad Está jugando Muy agresivo Vale Pues chicos Contra jugadores agresivos No es mi primera vez Ahí estamos Sabía que iba a venir Muy rápido Solo tenía que cambiársela de lado Como veas Ya sabemos ahorita Que es jugador agresivo Chicos Van a poder ver un poco De diferente estilo de juego En mí Porque voy a ir más rápido De los balones Que él no se va a esperar Digo Igual Puede que me gane Porque es un buen jugador Pero de igual manera Como le vamos a jugar Muy agresivos Lo vamos a poner al límite Vamos a ver Que tiene más velocidad Entre él y yo Vale Viene por ese balón Ahí me da igual Ok Buen 50 Agarramos esto por acá Que él vaya La verdad es que No tenía un buen ángulo En esa jugada Vale Puede que esté de gol No lo puedo defender No Si lo podía defender Y la fallé horrible Muy mal hecho Si la alcanzaba Cuando él falló Por ahí el primer toque Si la alcanzaba Vale Está teniendo problemas Con el truquico El tipo Ah Si la puedo defender Le pegué muy mal Le pegué hacia él Lo cual es lo que Nunca hay que hacer Chicos Vale La falló Vale Buen 50 Vamos a agarrar Estas buspads De acá Está jugando En verdad Muy agresivo El tipo Así que Nada Se lo voy a regresar Todo Qué estilo de juego Más Cansador En verdad Cansa jugar Contra gente así Porque es que Hay que jugar A tu tope Del límite Va Pues le gané Porque no tenía bus Es que Es tan agresivo Que juega hasta sin bus El tipo Como yo me doy cuenta De cuando no tiene bus Es fácil de controlar Venga Va a querer venir por la pelota Lo cual está bien Va a querer volver a ir Lo cual a mí En verdad Me da igual Puedo agarrar por acá Más bus mío Agarramos este bus también Vale Controlamos La defendió muy bien No Si le hice el 50 Qué mentira A ver Ustedes chicos En mi cámara Lo vieron Yo lo vi Todos lo vimos Ahí fue 50 No es cierto No es cierto Cómo miente el juego Pero bueno Es lo que hay Si él me ganó la jugada Me ganó la jugada Pero yo le gané el boost Lo cual significa Un gol Excelente Nada Yo me di la vuelta Más rápido que él Después de hacer el 50 O sea El kickoff Y fue como ganamos Ese disparo Pero está muy potente La gente aquí O sea Ahí fallamos el kickoff Es muy triste Pero Pero cierto Vale Podemos hacerla salvada Por allá Viene detrás de mí A lo mejor Eso puede ir para adentro Vale Logra Logra salvarla Vamos a hacer tiempo ¿No chicos? Vale Pues gol 7 a 5 Creo que se va a rendir Porque esto ya es GG Pues nada chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Perdimos una partida Lo cual está bien Porque el jugador Contra el que estuvimos Estuvo muy difícil Era muy bueno Así que nada Nos veremos hasta la próxima Hasta entonces Cuídense Chao Y bye bye